Muchísimas gracias, son 20 kilómetros de carretera los exigidos por los residentes aquí en Aziva, quienes aseguran hoy inicia su jornada de lucha. Con letreros en mano y caminando por su polvo orienta carretera principal, fue como los residentes en la zona exigieron, se preste atención al llamado que por años viene realizando. Y nunca se nos ha puesto asunto, se nos han hecho promesas todo el tiempo y nunca se nos han cumplido. Bueno, estamos esperando de que ya la autoridad competente como el presidente y los ministros de obra pública nos resuelvan esta plegaria porque, oiganme, estamos abandonados. Además de comunitarios, la iglesia, productores, así como maestros de la escuela de la comunidad, se unieron junto a sus estudiantes a esta manifestación. Aquí nosotros los productores agrícolas no podemos sacar nuestros frutos, no podemos hacer nada, los camiones internos no pueden venir a traer agua para regalar nuestra planta. Aquí tenemos una precariedad difícil. Cuando llueve, no llegan, nosotros nos quedamos sin niños. ¿Por qué? Porque las calles están demasiado en mal estado. Pese a que tienen 30 años esperando el asfaltado, fue en el 2014 la última fecha que se les prometió el asfaltado. Sin embargo, hasta ahora no ha sido cumplida. Es todo lo que tengo por el momento. Vuelvo contigo a los estudios. ¡Nos prometan! ¡Vuelvo!